Un total de 11 desplazados por la violencia han fallecido por hambre y frío en la zona montañosa de Chiapas donde se encuentran acampando, dijo hoy a Efe Maciel Alfaro López, delegado de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, CMDH, en ese estado del sureste de México. La organización no gubernamental destacó que hay alrededor de 200 mujeres embarazadas y 3. 800 niños viviendo a la intemperie en las montañas de la región, donde 5.000 desplazados se encuentran en una situación de riesgo, agregó. Alfaro hizo un llamado a la sociedad civil y a otros organismos no gubernamentales para que envíen ayuda a la zona, donde existe un conflicto por las tierras entre las comunidades de Chenaló y Chalchihuitán, y aseguró que el gobierno mexicano ha hecho caso omiso ante esta situación. El desplazamiento lleva ya alrededor de cuatro meses, señaló Alfaro. Sin embargo, fue apenas hace dos meses y medio cuando se hizo público tras las declaraciones del párroco del municipio de Simojovel, Marcelo Pérez. En ese entonces el sacerdote aseguró que Chalchihuitán es el municipio más pobre del país, en el que la mayoría de sus habitantes padecen desnutrición, por lo que el desplazamiento agrava más su situación de salud. Respecto al desplazamiento, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, llamó a los tres niveles de gobierno, federal, estatal y municipal, y a los actores del conflicto a que continúen los esfuerzos por encontrar una resolución que ponga en el centro del diálogo la protección y el interés superior de la infancia. Gracias por ver el video.